Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. México venció 1-0 Alemania y avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-20 femenil de Costa Rica. Su rival se definirá entre España o Brasil. El primer tiempo, el tri tuvo el balón, sin embargo, le faltó ser más contundente. Durante la parte final, llovieron las tarjetas amarillas para ambos conjuntos. El gol fue de Alexia Villanueva al minuto 59. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Mágicos! Señores y señores, qué buena definición de Alexia Villanueva. Cómo le pegaste a Reina esa pelota. La metía y abre el marcador para la selección mexicana. Minuto 60. Celebran los mexicanos porque se le está ganando Alemania 1-0. Y les cuento, muchachos, que con esta victoria parcial y con este golazo de Alexia Villanueva, la selección mexicana suma 5 puntos y pasa a comandar el grupo con 5 unidades, igual que Colombia. Los dos equipos en zona de clasificación. Alexia Villanueva, gran definición de la número 9, quien le pegaba con borde externo a esa pelota y pone a celebrar a toda la hinchada azteca de Alexia Villanueva. ¡Señoras y señores! Aquí en las Spawno le transmitimos la pasión de fútbol. Les había dicho que había ingresado con una actitud diferente en esta segunda etapa México. Decidida a ganar el partido. Vamos a ver por qué se espera también que las alemanas reaccionen. Villanueva, éxito de muchachas, logrando la victoria ante una difícil selección alemana que se queda eliminada. Vamos a ver, vamos a seguir en este momento el partido de Colombia frente a la selección de Nueva Zelanda que aún no termina, muchachos. Aún no termina. Colombia y Nueva Zelanda siguen empatando 2 a 2. La alegría inconmensurable de parte de las chicas mexicanas con esta victoria 1 a 0, eliminando a las jugadoras de Alemania y México, al igual que Colombia, están parcialmente clasificadas. De igual manera, si Colombia pierde con Nueva Zelanda, quedaría con 4 puntos. Igual se clasifica, ya depende de la posición en que quede para la siguiente fase. Un golazo que se marcó. Alexia Villanueva, espectacular. La anotación de la número 9 que hace algunos instantes salió sustituida. Colombia y México eliminando a Nueva Zelanda y Alemania, respectivamente, señor Asís. Vamos a ver, todavía no finaliza el partido de Colombia. La selección de Nueva Zelanda está en tiempo real. Estamos aquí en tiempo real esperando la finalización de este partido, esperando también el resultado. Está hasta el momento 2 a 2.